Mira que su amor ha sido grande Un asalto que los cielos ha sido su amor Mira que sus bendiciones todas nos han dado su riqueza Y mucho más Solo, solo su presencia Me ha cambiado a su imagen de amor Cristo Mi Cristo Transforma A tu imagen de amor Mira El amor y la entrega Con que la creación entera Adora al Señor Cristo Solo, solo tu presencia Me ha cambiado A tu imagen de amor Cristo Cristo Mi Cristo Transforma A tu imagen de amor A tu imagen de amor Adora al Señor A tu imagen de amor Aqua O anchor ¡A tu imagen de amor lumber